Noticias, noticias de Florencia. Hoy, el mundo, los colombianos y los caqueteños y los florencianos nos tiene que preocupar el crecimiento del coronavirus, pero también tenemos que contarle con toda la seguridad a los florencianos que las medidas que se han implementado han hecho eco positivo y eso ha permitido que el rebrote que hoy estamos viviendo no haya causado daño. Hoy la gente se está enfermando, se está medicando, médicos los están formulando, pero quiero recomendar tres cosas fundamentales. La primera, la implementación del tapabocas. Es necesaria y urgente y los establecimientos de comercio público y privado deben exigirlo. Segundo, los establecimientos de comercio deben implementar nuevamente los protocolos de bioseguridad. Tercero, los florencianos debemos acudir a la vacunación. Solo la vacunación va a generar una defensa en el cuerpo para evitar un rebrote que puede ser mucho más duro que el que estamos viviendo. El que tiene las dos dosis o el que tiene la tercera vacuna, en ese cuerpo ya el coronavirus se convierte en una gripa normal, gracias a esa defensa que se le generó en el cuerpo a raíz de la vacuna. Por eso es necesario que sigamos vacunando la población. A partir de la próxima semana vamos a estar en los diferentes barrios. Y a partir del 24 de enero que las escuelas y los colegios reciben a sus niños, este año después del 24 de enero, todos los niños deben ir a las escuelas y a los colegios. Para que vayan a las escuelas y a los colegios deben estar vacunados. Sin embargo, vamos a colocar puestos de vacunación, puntos de vacunación en las escuelas y en los colegios. Queremos que no se nos quede un solo niño sin ir a la escuela, sin ir al colegio. El año pasado, con el Ministerio de las TID, con el programa de computadores para educar, conseguimos 1.360 computadores para 1.360 niños. Este año vamos a volver a las escuelas y a los colegios. Y queremos que en esas escuelas y en esos colegios no se nos enferme ni un solo niño. Por eso es necesario que usted, padre de familia, que el vecino, que el amigo, lleve al niño a vacunar.